Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las estúpidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor, en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios santo soltar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Esta canción de Adele, titulada Someone Like You, comparte temas similares con los del poema Rima 53, como por ejemplo la pérdida de un amor, el dolor de una relación y la nostalgia de un tiempo pasado.